Bueno, muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos con nosotros aquí al director del Centro de Formación Profesional, Mauro Atencio, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, saben que nos encanta hablar con él y sobre todo saber de la oferta educativa que puede ofrecer el centro. Primero, muy buenos días Mauro. No, por favor, muy buenos días a todos y bueno, agradecer como siempre el espacio que nos da el canal para dar difusión, digamos, a estas nuevas propuestas que tenemos desde el Centro de Formación Profesional y bueno, en este caso propuestas que tienen que ver con esta última parte del año. Exacto. Así que bueno, es interesante que la población se entere, digamos, de estas otras partes. Exacto, bueno, quiero comentarles además que después lo vamos a compartir a través de nuestras redes, Salto en la Noticia, tanto en Facebook como en Instagram para que queden allí y también tenemos la plataforma de YouTube para que quede allí la información, que siempre uno pueda ingresar en cualquier horario del día. Bueno, Mauro, contanos cómo se prepara, esto que decías, ¿no?, para este último cuatrimestre. Sí, bueno, la misión del Centro de Formación Profesional y de la formación profesional toda es preparar para el mundo del trabajo y bueno, la planificación, la programación de este ciclo lectivo no ha sido la excepción. Ya tenemos los cursos que teníamos planificado desde el inicio del año en funcionamiento, el curso de modelista patronista, el curso de programación, el curso de instalación y soporte de sistemas informáticos, el curso de gasista domiciliario, el curso de electricista industrial. O sea que la oferta del Centro de Formación es muy variada y está pensada, obviamente, a nivel distrital y regional, junto con nuestro inspector de área de la modalidad que es Dino Turini, para que dé un real abanico para la formación de todos y todas las personas que quieran ya sea ampliar sus horizontes, actualizarse, perfeccionarse o también buscar una salida laboral secundaria porque hoy en día nunca está de más. Y ahora en esta segunda mitad del año tenemos dos nuevas propuestas de oferta formativa. Una es el curso de soldador básico. Es un curso de nivel inicial, lo cual está muy bueno porque la idea siempre de la formación profesional y de lo que se trabaja a nivel distrital con el Centro de Formación es que las ofertas siempre tengan una continuidad pedagógica, o sea que siempre se dicta un curso, lo que se va a hacer el próximo ciclo lectivo, el próximo año, sin tardar una oferta por encima, superadora, complementaria a esa. Y el curso de soldador básico es una muy buena oportunidad de entrada, de ingreso a esa familia profesionalizante. Es un curso que tiene como requisito tener la primaria UGB completo y es un curso que va a dar inicio en septiembre y termina en diciembre de este mismo año. Qué interesante, perdón que interrumpa, pero qué interesante porque siempre desde el centro se dan cursos que profesionalizan tal vez una práctica que ya están haciendo tal vez, o no, o que la quieren hacer de un principio y qué mejor que profesionalizarlo, no hacerlo de manera informal. A veces uno puede improvisar y con el tiempo obviamente se perfecciona, pero qué bueno que haya en nuestra ciudad algo que capacite desde el inicio, de manera profesional y que estos trabajos tengan ese plus que siempre digo yo, que es la educación y profesionalizarlo, que la verdad que le da obviamente un valor mucho mayor. Sí, bueno, esa es la misión digamos del centro, es formalizar los saberes de aquellas personas que quizás muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces han trabajado 5, 10, 15 años en una empresa que se dedica a ese rubro y nunca han tenido una certificación o una formación más allá de la que se transmite a través del saber hacer, digamos, del ver, del replicar, pero muchas veces no saben por qué lo hacen así, se aprende mucho de lo que es los materiales, la seguridad, la bioseguridad, el manejo responsable dentro del espacio laboral, se aprende también de los derechos, de las obligaciones. Y de la seguridad, ¿no? Sí, súper importante. Porque son trabajos que, como por ejemplo este desoldador básico que vos me comentabas, debe tener también puntos importantes a tener en cuenta a la hora de la seguridad del otro y de uno mismo, ¿no? Personal. Sí, obviamente. Aparte, digamos, dentro de lo que es el centro de formación profesional y la formación profesional toda, siempre trabajamos con los, digamos, a partir de los insumos que nos llegan desde la provincia con todo lo que son los insumos de seguridad, se les enseña también el tema del cuidado del cuerpo, porque muchas veces uno cuando está trabajando en su casa incurre en esos errores de por ahí hacer algo medio responsablemente, pero en el caso de estas personas que van a trabajar profesionalmente en esta área tienen que tener esos conocimientos. Exactamente. Y aparte también es muy interesante porque nos ocurre con esas personas, por ejemplo, en este caso del curso de soldador básico que ya lo hemos dictado anteriormente, con personas que han trabajado mucho en esa área y por ahí cuando van aprendiendo, van viendo los contenidos, ah, con razón esto es así o es así. Entonces muchas veces está bueno porque les permite a los que no tienen ningún conocimiento previo tenerlo y obviamente prepararse y a los que ya tienen un conocimiento ampliarlo, afianzarlo y comprender muchas veces cosas que ocurrían en su área por mucho tiempo y que no entendían o comprendían por qué era de esa manera. Claro, que no se termina de resolver hasta que uno no tiene una educación al respecto. Siempre yo digo, es re importante sobre todo porque, como bien decías, a veces incurrimos en esos errores, no sabemos por qué, no sabemos cómo solucionarlo y la educación o en este caso el centro, por ejemplo, que brinda este tipo de cursos hace que, bueno, uno pueda resolverlo de una manera más responsable. Bueno, contanos más sobre el centro. Dale, después tenemos nuestra segunda oferta, ya dijimos una primera oferta que es soldador básico, tienen que tener como requisito primaria o EGB completa. Siempre recuerden que las inscripciones son en el Centro de Formación Profesional 401, que funciona en el edificio de la Escuela Secundaria Técnica, a Redondo y Almirante Brown, y tienen que presentarse de 18.30 a 21.30 horas. Simplemente con la planicia de inscripción, que está en librería Juanpi, fotocopia del DNI y fotocopia de la Constancia de Estudios. Sin esas tres cosas no podemos darle el ingreso porque como ahora está todo informatizado, se deben subir y escañar esas tres piezas de información. La segunda oferta que tenemos para esta última mitad del año es el curso de Especialización Profesional en Producción Textil. Es un curso de, como la palabra lo dice, pertenece al área de textil indumentaria. Y acá podemos ver este ejemplo de lo que decíamos que desde la formación profesional, de manera distrital, se planifica este tipo de cursos para que tengan una continuidad pedagógica y para que la formación sea continua. Nosotros comenzamos hace unos años con el curso de bolsillero o bolsillera. Después se hizo el de confeccionista a medida, modista o modisto. Y ahora se está haciendo el de modelista patronista. Y ahora vamos a dictar a final de año este curso nuevo que es la Especialización Profesional en Producción Textil. Ok, o sea, quiere decir, perdón, la ignorancia, ¿no? Porque yo de costura, nada, absolutamente nada. Pero digo, eso fue un escalón más a lo que se venía haciendo. Exacto. Digamos, lo que buscamos es que sea una formación complementaria completa y que a partir de estos distintos trayectos formativos, lo llamamos nosotros, cursos, la persona tenga desde los conocimientos iniciales. Y ahora, por ejemplo, no cerrando el ciclo porque hay más cursos, pero digamos, para cerrar este año, cerrando con un curso que ya la denominación del curso que es Especialización Profesional en Producción Textil, ya si hablamos de producción textil, estamos hablando de algo que comprende un universo mucho más amplio y que va a poder las personas que, los estudiantes y las, digamos, que cursen, no solamente formalizar, asentar, cementar esos conocimientos anteriores y ampliarlos, sino también ampliar su horizonte de visión sobre el mundo de lo textil indumentario. Porque, a ver, ya la producción, ellos van a ver, ya no lo más pequeño, sino van a ver algo mucho más amplio, van a trabajar con otro tipo de maquinaria, van a ampliar su conocimiento en cuanto a lo que es moldería, el trabajo en línea, el trabajo en equipo. Y seguramente deben tener que incorporar más herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Si usan otros elementos. Sí, obviamente. Sí, bueno, eso es lo bueno también que se pudo hacer desde el centro. Nosotros, digamos, tenemos entornos formativos, que son los mal llamados talleres, digamos, los entornos formativos donde se hace la parte de práctica. Todos los cursos de formación profesional tienen una gran base de práctica porque lo que nosotros queremos es que tengan todo el conocimiento teórico, pero que tengan el saber hacer, ¿bien? Y que lo tengan con las mejores herramientas posibles. Obviamente compartimos muchos espacios con la Escuela Secundaria Técnica Nº 1, que gentilmente compartimos edificio con ellos. Y también tenemos, a través de los fondos que nos han llegado a través del INEB, también hemos podido comprar mucho herramiental para todas las áreas, digamos, de profesionalización del centro. En este caso, en la de textilio de unimetrales, contamos con máquinas rectas, con bordadoras digitales, con overlock, o sea, que tenemos todo un herramiental, aparte de los insumos, como para que puedan hacer las prácticas. Entonces, lo interesante es que la gente sepa que la formación es completa, que se hace todo dentro de lo que es el centro de formación, que es el edificio de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Y en este caso, al tratarse de un curso que es una especialización profesional en producción textil, y como decíamos, ya viene de otros cursos previos, los requisitos para inscripción para este curso en particular son que deben tener un curso previo de formación profesional del área textil, que justamente es alguno de estos cursos que te mencioné recién. O sea, puede ser cualquiera de los que se han dado. Sí, en realidad para este se pide, de los que dictamos nosotros, que sea el de confeccionista a medida, modista o modisto, o el de modelista patronista, que es el que estamos dictando ahora. Tiene que tener esa base. Exacto, porque esos dos cursos, por ejemplo, el de modelista patronista y el de confeccionista a medida, son cursos de formación inicial nivel 2. Y este curso, el de especialización profesional en producción textil, es un curso de formación continua. Y ya la palabra lo dice, esto es un perfeccionamiento, una actualización para esos otros dos cursos que dictamos. Entonces, esto que lo tenga la gente presente, porque lamentablemente, si no tienen o el curso de confeccionista a medida, o el curso de modelista patronista, o no han sido egresados de una escuela técnica con especialización en algún área textil, que certifique que tienen los conocimientos básicos para poder comenzar con el curso de especialización profesional en producción textil, no van a poder hacer la inscripción para este curso en particular, para este trayecto formativo. Perfecto. Así que, bueno, es interesante esta oferta, porque, bueno, deja, como decimos, tenemos en esta última oferta de esta mitad de año, tenemos bien como la idea, el ideario de lo que es la formación profesional. Arrancamos una cadena con el curso de soldadura variada, que es un curso de nivel inicial 1. Bien. Que eso también, que sea de nivel inicial 1, también nos da la pauta de por qué se pide que el requisito de ingreso sea inicial o EGB. Claro. Bien. Después, para cursos de nivel 2, se pide secundaria básica o secundaria completa. O sea que la formación profesional en estos últimos años ha pasado por un proceso de actualización de sus contenidos, se han modularizado. Casi toda nuestra oferta está modularizada, lo que significa que los cursos se dividen, vamos a llamarle como en materias, en módulos, lo cual hace que, digamos, que el centro de formación pueda acompañar de mejor manera en lo que es la trayectoria vital estudiantil de cada uno y que al ser modularizados, una persona, por ejemplo, si por esas cosas de la vida puede hacer de 4 módulos los primeros 2 y debe abandonar, el día de mañana va a poder completar esa formación solamente acreditando los 2 módulos que le quedan. Perfecto. Porque anteriormente esa era una, vamos a llamarle una deuda que tenía la formación profesional, que muchas veces con los cursos que eran demasiado extensos, si la persona abandonaba la mitad, el año próximo, si lo quería cursar de vuelta, tenía que empezar desde el inicio. Claro. Entonces realmente la formación profesional a través de lo que es la dirección provincial de formación profesional y la dirección provincial de educación técnico profesional está haciendo todo un trabajo en esta actualización y reconversión de los diseños de estudio. Justamente para que no pase esto, ¿verdad? Exactamente. Para que la gente no abandone o no tenga lamentablemente que decir, bueno, tengo que abandonar este año por la situación que sea, pero el año que viene no lo voy a arrancar porque tengo que empezar de cero. Sí, sí, sí. Exacto. Y ahora desde todos los niveles y modalidades está haciendo un trabajo muy importante desde el distrito de Salto en que si bien el centro de formación es una institución joven pero que se conozca la oferta del centro de formación profesional porque Salto es una ciudad realmente que tiene muchas ofertas y ofertas universitarias, terciarias, pero bueno, para la gente que no le atraen esas ofertas o que le gusta más por ahí lo que es la parte práctica, el trabajo, incluirse, ingresar al mundo del trabajo de manera más rápida, el centro de formación ofrece esas salidas digamos para ese tipo de inquietudes y desde, por ejemplo, el nivel de secundaria y otros niveles o modalidades se está trabajando para que todos los estudiantes de Salto conozcan, ahora sé, un trabajo muy importante que están haciendo las y los inspectores de los niveles secundarios para que los estudiantes puedan dar a conocer cuáles son sus anhelos de estudio, cuáles son, sí, lo que ellos aspiran a estudiar en Salto dentro de lo que es el nivel de formación profesional para que nosotros también podamos amoldar dentro de lo que son las reuniones de COPRET del Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Eso te iba a preguntar porque, claro, me imagino que la educación también se ha tenido que ayornar, moldear o, bueno, o verla, ¿no? Digo, abrir la mente y decir, bueno, a ver, esta es la realidad, estas son las necesidades actuales y nosotros como educadores o como gente que está a cargo, como en tu caso, como es el centro de formación profesional, bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades principales? Bueno, eso es lo que le vamos a ofrecer, me imagino, ¿no? Exactamente, nosotros, bueno, justamente de este espacio del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que se trabaja con el municipio, con la jefatura distrital, siempre viene gente del Consejo Provincial a acompañarnos y todo lo que son las empresas de Salto, las distintas instituciones intermedias, consejo escolar y demás, siempre se trabaja sobre cuáles son las necesidades. Todos estos cursos surgen de las necesidades que expresa el distrito. Por ejemplo, el curso de soldador básico fue una inquietud de un grupo de empresas que necesitaban de esas habilidades, personal con esas habilidades y el centro de formación, bueno, a través de jefatura distrital y nuestro inspector, damos respuesta a esa necesidad. Exactamente, sí, porque nuestro, es la, yo creo que es la, la idea detrás de los centros de formación profesional, es preparar al trabajador, a la persona que quiere desempeñarse en una labor para el mundo del trabajo, porque yo creo que no debe haber una cosa más incómoda para la persona y a todos nos ha pasado en algún ámbito de nuestras vidas, de comenzar con un trabajo nuevo, con un nuevo emprendimiento y no tener idea de lo que hay que hacer y aprender a los golpes. A veces pareciera una, digo, una cosa, una tontera, ¿no? Pero uno cuando termina secundario, como fue en mi caso, por ejemplo, terminando secundario, bueno, hay que ingresar al mundo laboral. Y como vos vives, decís, por ahí no quería hacer una universidad, no me quería ir de la ciudad, porque por el momento que yo terminé secundario, no había tantas opciones aquí en nuestra ciudad y bueno, te tenías que ir, te tenías que viajar y por ahí esa posibilidad no está y bueno, para eso está, por ejemplo, el centro de formación profesional, el instituto 126, que también tiene una amplia oferta. Y claro, en ese inicio, como bien decís vos, bueno, para ingresar, así sea a, no sé, en un comercio, era, no sé qué fácil debes estar ahí atrás y vender. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Un día alguien me dijo algo que fue como revelador, por lo menos en mi caso, me dijo, no despaches, vende. Claro. No es lo mismo que te pidan exactamente lo que se quieren llevar y lo tenés, se lo vendes y qué ofrecer, vende, ¿no? Exacto. Digo, es otra historia completamente diferente. Si bien los dos apuntan a lo mismo, a la venta, al comercio, no es lo mismo, no es lo mismo. No, no. Y es importante esto. Sí, este realmente también muy reconfortante cuando uno se encuentra con esos estudiantes que han pasado por el centro de formación profesional. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos el curso de programación que ya tenemos muchos de nuestros estudiantes que están trabajando para dentro, o sea, empresas dentro del país y fuera del país, porque, por ejemplo, la programación ofrece esa posibilidad, ¿no? Y también, por ejemplo, muchos de las personas que están trabajando, no voy a mencionar empresas o organismos que están trabajando y que vos ves el crecimiento personal que han tenido a través de la realización de los cursos del centro de formación y seguramente otras cosas que han realizado previa y posteriormente, pero forma parte de la trayectoria vital estudiantil de la persona y realmente da esas herramientas y se produce algo muy interesante dentro de lo que son los centros de formación profesional y la formación profesional en sí. Que este maridaje entre personas jóvenes y personas adultas que por ahí ya han tenido conocimiento del mundo laboral, realmente, es muy interesante. Nosotros, digamos, para inscribirse en un curso del centro de formación profesional pueden tener 16 o más años. Obviamente, si tienen 16 años, tienen que presentarse con su tutor legal o su adulto mayor para que firme la inscripción, pero, digamos, de 18 sin límite, sin toque de edad. Y realmente es interesante ver, cuando se hacen observaciones de clase y demás, ver la interacción entre esas franjas etarias, porque, como te digo, imagínate que entre los 16 hemos tenido alumnos de 80 años, imagínate que se dan situaciones muy ricas para, también para que los chicos que quizás en la actualidad en muchos casos no ven, no se ven, no sé, no ven salida quizás en algún punto a las situaciones, los adultos por ahí calmarlos y explicarles, digamos, las vivencias que ellos tienen y demás. Y los chicos, ayudar a los adultos con cosas del área tecnológica, como las plataformas y las redes sociales. Exacto, me encanta. Y eso. Con respecto a otros cursos que hemos sabido que se ha dado desde el centro, como, por ejemplo, el gasista, albañilería en algún momento se había dado, el electricista. Sí, eso es, bueno, por ejemplo, el área de energía eléctrica es otra área donde nosotros vemos esta trayectoria de avance de los cursos, porque, por ejemplo, comenzamos con montador electricista, electricista instalador, ahora estamos haciendo electricista industrial, hemos dictado también PLC, que es programación polológica apuntalizada, o sea que se van dictando cursos en esta idea, este ideario que tiene el distrito de darles las herramientas para que las personas que ya han hecho un curso se actualicen y las que no tienen un curso de formación profesional hechos, o darle ofertas de cursos que tengan un porqué en estas reuniones de COPRED, que tengan una futura salida laboral. También, digamos, que muchos de los cursos están atados a lo que es el emprendedorismo, porque también entendemos que hoy en día, por la situación que se está ocurriendo, digamos, a nivel nacional, también es importante que, como decíamos, que es una persona que tiene un trabajo, también puede hacer algo extra, como para tener su pequeña salida laboral. Hoy sabemos que las redes sociales ayudan mucho para eso, si una persona tiene un servicio, un producto que ofrecer, hoy en día muchas veces se recubra a las redes sociales. Bueno, eso se ve mucho en nuestra ciudad actualmente, esto que decías, ¿no? Mucho emprendedor. Sí. Y la verdad que los amamos, porque realmente la cantidad de cosas que ofrecen y lo bien que lo hacen y con el amor que lo hacen, realmente yo soy muy consumidora de los emprendedores. Sí, sí, también cubren. Y a través de las redes. Sí, y cubren nichos que por ahí no estaban atendidos desde lo local, digamos. Exacto. Así que está bueno. Por ejemplo, ahora tenemos, estamos comenzando, este año dictamos el curso de Cocinero para Comodoro Escolar, que es un curso que otorga puntaje para los y las auxiliares de las escuelas. Buenísimo. Y ahora estamos comenzando, justamente comenzó esta semana, no, perdón, la semana pasada, el curso de Elaboración de Alimentos a Base de Productos de Soja. Ok. Que también es un curso que otorga puntaje a los y las auxiliares escolares. Se hace un trabajo también con Consejo Escolar, justamente que fue una demanda de Consejo Escolar. Y lo importante de estos cursos es justamente para todas aquellas personas que están atendiendo los comedores escolares, que tengan todas las herramientas en cuanto a bioseguridad, manipulación de alimentos, y también muchas veces el manejarse con los recursos que tienen para cocinar. Claro, claro. Porque también esto es básico, pero vos podés tener muchos insumos, vamos a hablar de una cocina, muchos ingredientes, pero si vos no sabés cómo mezclarlos o qué tipo de plato podés realizar, no sabés calcular las porciones. Sí, sí, sí. Porque es, yo siempre hablo, cada curso tiene una cantidad de contenidos inabarcables para explicar cuáles son, pero se ve desde lo micro a lo macro, y realmente hacen que cierre todo ese perfil del egresado, que es con lo que la persona se va del centro de formación profesional, y que muchas veces cuando nos ocurre a todos que el conocimiento adquirido, uno deja de percibirlo, porque como ya es un conocimiento adquirido, uno dice, es como cuando uno va a rendir, alguien dice, ahí no sé nada. Claro. No, no es que no sabes nada, es que sabes tanto que te parece que no sabes nada, porque tenés que agregar conocimientos nuevos. Entonces ocurre eso, que muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que van al ámbito del trabajo, y se dan cuenta de que pueden solucionar algún tipo de crisis, resolver situaciones problemáticas en el ámbito laboral. Y justamente en este curso que ya comenzó, que está cerrada la inscripción y demás, que es el de elaboración de alimentos a base de productos de soja, queríamos hacer un pequeño agradecimiento a la cooperativa agropecuaria industrial de Salto, que nos donó la soja, la soja apta para consumo humano, para que todos los estudiantes puedan hacer las prácticas para el curso de elaboración de alimentos a base de productos de soja. Y qué interesante esto que decís, cómo hacen esta sinergia con las empresas de la ciudad, y esto también de tener una comunicación. Exacto. Porque claro, es directamente con el mercado laboral, o sea, qué mejor que tener esa información tanto de un lado como del otro. Sí, es una retroalimentación constante, porque también las personas que egresen de los cursos que nosotros dictamos, son personas que después van a cubrir las vacantes de esas empresas, que tienen una demanda, nosotros sabemos que Salto tiene una demanda real de trabajadores en ciertas áreas, que tenemos empresas que se están emplazando en Salto, y que tienen mucho potencial de crecimiento, entonces este trabajo mancomunado con municipio, jefatura distrital, nuestros inspectores areales, el mundo de las empresas, es muy importante, porque justamente nos brindan a nosotros las herramientas, para saber por qué lado tiene que ir nuestra planificación, que ahora justamente septiembre, octubre, se están trabajando la planificación para el ciclo lectivo 2025, que es una verdad media, porque se viene trabajando en las planificaciones para los próximos cinco años, porque como decimos, empezamos con un curso, y eso da una cadena de cuatro o cinco trayectos formativos, que nosotros sabemos dónde va a terminar, pero bueno, digamos año a año, paso a paso, y vamos incorporando las necesidades específicas de las empresas, de las empresas PYME también, porque muchas veces son necesidades de pequeñas empresas, o necesidades quizás, hay algunos, no voy a mencionar, pero digamos que hay algunas especializaciones laborales, que por el tema del avance de la tecnología y demás, muchas de ellas están como desapareciendo, porque por ejemplo, no sé, si pensamos en un zapatero, claro, por ejemplo, está desapareciendo, sí, la profesión, tal vez, entonces bueno, intentamos detectar, esas necesidades, que pueden generar una verdadera salida laboral, y también se trabaja en pos de eso, digamos, todos los cursos, por ejemplo, de textil indumentaria anteriores, como por ejemplo, principalmente el de bolsillero, dio salida laboral a un montón de los egresados, que venden desde las redes, porque el curso de bolsillero no piensa un bolsillo, no, es todo lo que sea elaboración de contenedores, entonces, pero contenedores, pero los y las estudiantes, unos trabajos desde paragüeros, a neceseres, a no sé, pero contenedores de todo tipo, hasta para comida, térmicos, entonces, todos esos que usan, por ejemplo, los repartidores de comida, es algo que está hecho a través de un curso de bolsillero, entonces, es importante, por eso que la gente, si pueden aprovechar, si les interesa aprender sobre soldadura básica, recuerden, como requisito previo, primaria UGB, o si quieren aprender, bueno, los que hayan hecho un curso previo de textil indumentaria, como confeccionista medida, o moldería, si quieren hacer el curso de especialización profesional en producción textil, acérquense al centro, búsquenos en nuestras redes sociales, que también está toda la información ahí, pero siempre nos encanta que se acerquen al centro, y esta semana hemos estado recibiendo bastantes personas interesadas, entonces, acérquense, porque es una inscripción cortita, es durante este mes, porque los cursos arrancan en septiembre, durante septiembre, así que no, no, tenemos tiempo, pero bueno, pero no se duerma, porque se pasa rápido, no, y aparte recuerden que las vacantes de las inscripciones, son por orden de llegada, ah, bien, ok, porque obviamente nosotros, contando con un entorno formativo de espacio limitado, para cada curso tenemos una matrícula delimitada, claro, así que si están interesados, que se acerquen, que consulten, y nada, recomendarlo a algún familiar, a algún conocido, si saben que tiene algún tipo de interés, por este tipo de oferta, y agradecerle, bueno, al canal 6, por el espacio, y agradecer también, a toda la población de Salto, por la buena recepción, de los cursos, y obviamente el acompañamiento, desde el municipio, desde las empresas, desde Jefatura Distrital, y nuestro inspector Arial, que nos acompaña, en todo este proceso, de las cosas nuevas, que se vienen en formación profesional, me encanta, la verdad que Mauro, queremos agradecerte a vos, por estar con nosotros, además, porque es importantísima, esta información, tener en cuenta siempre, que el centro de formación profesional, bueno, como bien dice Mauro, está ubicado, en el primer piso, de la escuela técnica, bueno, acercarse a la escuela técnica, la última, preguntar a los que están ahí adelante, por dónde voy, y enseguida, ellas muy amablemente, nos dicen, nos guían, al centro, así que, bueno, ¿en qué horario los podemos encontrar a ustedes? Exacto, nosotros estamos de 18 a 22 horas, bien, así que los esperamos ahí, para subsanar cualquier duda, y si no, a través de las redes sociales, nos mandan un mensajito, y contestamos las 24 horas, excelente, bueno, muchas gracias Mauro, a ustedes, nosotros vamos a un pequeño corte de video, y te volvemos enseguida.